No nos ha dado tiempo a poner el beso más heavy de Cristina Rapado y Tammy, pero no se preocupe que mañana en Tomate Weekend se lo ponemos. Sí, porque gracias a Dios, o a quien esté por ahí arriba, que tenemos Tomate Weekend. ¡Toma, Tomate! ¡Toma! ¡Toma, Tomate! Medianoche en Madrid. Juan, ex concursante de La Casa de Tu Vida y Cristina Rapado, se encuentran en una de las preselecciones de Miss y Mister Madrid. La Rapado se hace con el control del escenario y arrebata el micrófono al presentador. La Rapado se hace con el intercambio de parejas y les tendríamos que visitar con el beso de la gente que está ahí allí. Y sí, también los visitantes, el próximo día, que es un poco tonta. Eso nos lleva a que no se lo ve. No, 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 no. ¿Intercambio de parejas? ¿Intercambio de parejas en la preselección de Miss y Mister Madrid? ¿Por qué Cristina está tan interesada en este tema? ¿Curiosidad? ¿O es algo diferente? La noche continúa. Nos desplazamos en coche por las calles madrileñas. Y, desgraciadamente, encontramos respuesta a nuestras preguntas y a las intenciones de Cristina. La Rapado pasea de la mano con Tami. Tami, la mujer de Juan, el del intercambio de parejas, Tami, la Cebi, en fin, Tami. Decididas, ambas entran en un sex-hop, donde quedan al resguardo de la inseguridad ciudadana y del inframundo madrileño. Ajenas al crimen, la rubia y la pelirroja salen del sex-hop, sonrientes, felices, vamos, como si fueran dos colegiales y todo esto fuera novedad para ellas. Tami posa su delicado brazo sobre los hombros de su mejor amiga y continúa en su camino. Y andandito, andandito, llegamos a la Guarida del Amor, un bar bien iluminado, gracias a Dios, donde las chicas dan rienda suelta a su pasión de forma casi inmediata. Besos lentos, húmedos, perfectos para el primer plano. Lenguas pugnando por explorar, como en la mejor película porno que se precie, la metones de leona en el cuello. Una gran puesta en escena más sobreactuada que un espectáculo de Norma Duval, en el que, por supuesto, no puede faltar el alcohol, porque las gargantas secas por el ímpetu hormonal y actoral necesitan un descanso, pero uno muy, muy cortito. ¿Es este el intercambio del que hablaban antes? ¿Sabe, Juan, que Tami ha caído en las redes del arrapado? Y sobre todo, ¿cuándo van a dejar de besarse para pasar a mayores? ¿Y en este vídeo una segunda parte?